I've fallen in love with I love I love El volevo Excuse me sir Dr. Khoosh Hello I'm Inspector Lakshman I'm waiting to talk to you for the past 3 days I want to ask you questions which are very simple Your accident was done or someone had to murder Accident His name is Ravi He's a big guy Do you know it before? He's a horrible guy He just fell in jail We're back in a few days He thought he left his head But he's memories But my case is not left When he told me My wife not to marry My wife was too late I was going home When my wife talked to her se hablaba de mi carro accidente ah 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 la la ah 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 y 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 ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle, ¿puedo decirle, ¿puedo decirle, ¿puedo decirle? ¿Puedo decirle, ¿puedo decirle? ¿Puedo decirle, ¿puedo decirle? ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 merimer y no y sí, ¿ustedes los colores? Mira, con la tierra y la tierra, ¿saben? ¿Ah, Karan, ¿por qué no te has dado dinero? ¡Ahí, ¿estas dinero te ha dado dinero? ¡Ahí, no te ha dado dinero! ¡Ah, Karan, no te ha dado dinero! ¡Yo te he dado dinero y te gastaste dinero! ¡Y la dinero te ha dado dinero! ¡No te he dado dinero! en ti ¿Qué es lo que me ha dejado? Si te dejaste de mí, me ha dejado de mí. Me ha dejado de mí. ¿Estás entendido? ¿Estás entendido? ¿Por qué no te vayas? No me has razón. ¿Te ves? ¿Qué es tu nombre? ¿Raví? ¿Te vas a control de tu ganga? Sí. ¿Dale esto? ¿De acuerdo? Rajesh… ¿Los Señores… ¿Cuál fue la pena? ¿Cuándo estamos viendo las clases? ¿Por qué? ¿'ll? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo que tenemos? ¿Cuándo las clases資ales de mi familia? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándoцев, coándo? ¿Cuándo? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tu me das porque yo soy el rey yo soy rey me he enseñado tu nos jones así que para te quedaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Por lo que yo me hechado por mi persona. Yo he hecho tu me hechado a tu me hechado por tu me hechado por mi. ¿Por qué me hechado por tu me hechado por mi? ¡I vea que tú te vas a dejar la luz! ¡No te voy a dejar! ...y osvá ayer por su mente inundante. ¡Sávri qué es lo que se ha de hacer, hermano! ¡No! ¡No se podemos hacer burias por la tierra! ¡Habarán, después de haber un miss call! Me había preguntado a ti por favor. No preguntas. Solo me voy a preguntar hoy, por favor. Hmm. ¿Tú me conoces tantas días? Muchas días. ¿Y cuántas veces hemos hecho esto? Muchas veces. Yo solo con esto. Me conoce. ¿Tú quieres que yo solo con esto con esto? ¿Tú me convirtiendo con esto? ¿Qué es lo que te ha hecho? 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 ¿Cómo se ha hecho el plan de casarme? ¿Cómo te invitaria el plan de casarme de casarme? Me voy a dejar y meter Respirsi así ya no puedes dejarlo Si tú lo vuelves a casarme de casarme de casarme de casarme, ¿quién lo lleves? ¿Lo entiendes? Un día, él me preguntó a una mujer. ¿Por qué está viendo su bandera en su bandera? Él me ha dado muchas cosas malas. Él me ha matado a la sangre. y me dijo que la gente se fue a la vida y luego se fue ayer en ese día Ravey encontrado a la madre y en su padre se hizo el malvado y se hizo el malvado y el padre y su padre se hizo el malvado Ravey, ve los que los que les conocemos ¿Por qué ha hecho esto? ¿Qué haces de ti? El malvado por ti ¿Por qué lo que está? Sí, por qué lo que está. ¿Está bien? ¿Estás en su lugar? ¿No te vas a ir de aquí? ¿Por qué lo que te ha matado? It's in the morning. ¿Me lo que te ha matado? Vamos a casarnos. ¿Puedes ser una persona? Si tu te la ovo, ¿no? ¿Quién quiere decir? Vamos a ir a encontrar. Solo me voy a encontrar. Te voy a matar. No te digo así. No te digo así. ¿No te digo así? ¿Cómo que me hablo de mal? es y 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 no me ha gustado que alguien me ame a mi amor una vida de un gran animal viviendo una vida ¿por qué me ha visto? ¿qué es lo que hay que vivir en la vida? hay mucho, Raví hay mucho para darles a la persona y hacer algo para ellos hay un amor hay un amor y hay mucho amor I love you and I want to live with you with your life. I want to live with you. Who is that? Go inside Madam. Sit down. Say it. I want to know if I can become my mother. I want to know that I will be my mother. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. See, you need to explain everything to the doctor. So I can do your treatment. You understand? You understand? You know, I'm very scared. You sit on the bed and sit on the laptop and work on the laptop. What can I do? I go to bed and sit on the bed. A little later, I go to bed and sleep on the bed. I go to bed and sit on the 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 bed. I go to bed and sit on the bed and sit on the bed. And I go to bed and sit on the bed. I go to bed and sit on the bed and sit on the bed. I go to bed and sit on the bed and sit on the bed. I go to bed and sit on the bed and sit on the bed and sit on the bed. I love you. I love you. I can't forget you. Hey! What can you do? What can you do? What can you do? I don't mean to you. I won't do your marriage. Don't do it. Go here. You're right. You're right. You're right. You're right. I'll be right. You're right. Please. If you don't like me, you'll be right. You'll be right. If you don't like me, you'll be right. What's the problem? Hey! Go here! Go to bed. Go to bed. You don't like me. You don't like me. Go to bed. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que si, el recorrido de dos años, sino por lo menos. ¿Qué haces a ti misma hora? Pero bueno, si le damos a ti misma, entonces nos vamos juntos. Así que tengo negras, y la contemplación. Ya le voy a dormir. Bienvenidos. Sugandha... Eh, Sugandha... mi mamá lo ni It's no real no enseñás a profetas es que se sabe es que lo hombre me parece que el rector se no se sabe no he cambiado Hey schismos Odoo X 3 No more meet en suguinda Pero, no sé... ¿Qué ha pasado? Por este lado, no extraño. ¡Ah, ¡Hat! ¡Hanle, señorita, dejame decirle a mi miedo! ¡Me está muy miedo! ¿No quiere decirle? ¿Qué quiere decirle? Así es que tengo que decirle. ¡Ai! ¡Lo! ¡Yú! ¡Dale, dale! ¡Para! ¡Dale! ¡Dale! I love you. ¿Puedo decirlo? 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 Sí. ¿Puedo decirlo? es que nuestra vida, debería tener una buena y amor. ¿Puedo hacerlo? Pero no me voy a dar. ¿Qué? Es nuestra hermosa. Cuando tú le dices a este niño, me dices, me dices, luego me dices. ¿Puedo hacerlo? ¿Visteis? ¿Visteis? ¡Eta es una pequeña que después de estar en la época! ולas ocupar tuits el video de mal. Y yo como una aС. ¡Vamos! Y todos los preparados. ¡Vamos a hacer esto! Y todos los preparados. ¡Vamos a ir a la hospital! -Vamos a ir Toddler. ¡Vamos a pan. ¡Vamos a pan, Unh, desayas. ¡Está bien. ¡Gracias! ¡No, desayas! Good night 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 Good night, good night 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 Good night, good night Good night Good night Good night Good night, 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 good night, good night Yo intenté que me hiciera a sucied. Me dijo que me dijo Dr. Kavita. Cuando me dijo el tratamiento de la vida, hoy mi mamá de una bea de una madre. Cuando un patient tiene confianza, los médios me enviaran. No, 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 no. En el día de mañana, estoy muy busy. Seguís para ir a la la oficina. Por favor, ven a la la de 11. ¿Pleas? ¡Ok! Bye. ¡Mamá! ¡Mamá! Good morning ¿Qué ha pasado? ¿Estás viendo los niños? ¿Estás bien? ¿Estás bien. ¿Estás bien? Yo estoy en el doctor. ¿Estás bien? Si te ha pasado, él me ha dado un asiento. Si te ha pasado, entonces me haré algo que me haré. Una mujer para una mujer es muy grande. La persona que hace mal ... ... ... ... ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estás esperando? ¿Y por qué me ha hecho tu felicidad? ¿No? ¿Y por qué me ha dicho que siempre me quedó feliz? Mira, esto es tu problema. Yo soy solo una tableta, una dama. Si te cambiaste tu mente, como te digo yo, después de esto, no te preocupes. ¿Ok? Si te preguntes algo, ¿No? 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 ¿De acuerdo con tu compañía y cuántas veces se hubiera? Solo una vez. ¿De acuerdo con tus ojos? ¿No puedes pensar en mi corazón? ¿No te preocupes con ellos? ¿De acuerdo con tu ases de un relacionado? ¿Vale? ¿De acuerdo que suerte de suerte? ¿De acuerdo con todos? ¿De acuerdo con sus ojos? ¿De acuerdo con sus ojos? ¿De acuerdo con tu amor? ¿No? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por eso, ahora mismo, No, 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 no. ¿De acuerdo con tus ojos? 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 ahora tienes tu problema, tú mismo verlo, ok, yo voy a ir escuchar no 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 I'm doing it or I don't know correct I don't know correct I'm doing it but I'm the blue or I'm the yellow blue Me despedido. Oh Dios, nunca voy a hacer esto. Nunca voy a hacer esto. Nunca voy a hacer esto. Hola. Hoy te parezco muy lindo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se ha ido, señor? ¿Y su esposa? Ma'am, estaba hablando de ir a la hospital. Ok. Ahora vamos. Cuando llegamos a 11 horas, ¿por qué ha ido el hospital? Antes de llegar a la hospital, no hay que llegar a llegar. No hay que llegar a llegar a llegar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Sugeanori. Yo nunca olvido tu nombre. ¿Qué ha sido? El donkey fue rechados, ¿no? ¿Qué ha sido? Me no need tu tablet. Si no hay, no hay que ir. Pero yo no puedo darme ni el señor. ¿Qué ha sido así? No, me dices. ¿Qué ha sido así? ya que no me has enviado a nadie quien es el que 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 I'll put my head in the car and put your face in it! Dispare Kavita! Where are you? I'm going to the house of that woman. I thought that she'll go home and be late. So I'll come back to my house with my own. Let's go quickly! Oh no! Why'd you gone there? Don't worry about it. There's a gun. flash ya 3 1 2 2 3 2 ¡Mira en la mattina! ¿Lookla ¿Eso se Nate? ¡More tan Youtube! 빠�neur ¡Suscríbete al canal! 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 Casi mi nombre es mis usado, yo también estoy en shock, quién es quién es y quién está haciendo, no sé, déjame un poco de trabajo, no just the police, no please, por favor, I have seen everything from Durbin. I will ask you a direct question. Don't complain. Ok. When you are not at home, who comes to your house, you will know. This is the problem. No, sir. That's your friend. My friend? In the meeting, that's my friend. God, I don't know him. How can you say that you don't know? Why don't you give up your baby? What are you doing? What are you doing? He's not doing it. You're doing it. You've made a plan for your money. How many doctors have given you? I'll call the police. No, you won't. I will become a janitor. You'll become a janitor. What's going on in the future? One friend is saying that he was here. He was telling you. He's saying that he is saying that he's not familiar with you. Who are you doing? What's your problem? Why are you fighting? If he's not you are concerned, it is going to be a problem. My photograph has it. Come on. I'll show you. ¿Puedo ver cómo se va, ¿qué haces con él? ¿Y hablo más? ¿Estas tanto de miedo? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? ¿Me muestra con él? ¿Puedo ver cómo se sobre mi lado? ¿Qué haces con él? No, si no, lo puede ver el a KID. He está muy daño, así queonte la hora, ¡Yo estoy hablando! ¡Arriba y拿 a la cámara y te salva a su ganda! ¡Viva, Raví! ¡Cortaste! ¿Ahora que haces? ¡Dókta! ¡Bien te has una arma! ¡Le dí, esta! ¡Le dí, este! ¡Le dí, este! ¡Le dí, este! ¡Le dí! ¡Va! ¡Le dí! ¡Ey es el hombre! ¡Ey! ¿Qué es lo que se hace? que hice eso me tiene que vender para ti queÓ si que te entendí ¿ibi? ¿porque? ¿estas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suk losers! ¡Sugirdi! ¡Suscríbete! No, 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 nadie se dice que todo. Nos atrasó y nos dió en algo y cuando tiene todo esto. ¿Por qué ha hecho ese, por qué ha hecho esto? ¿Cómo puedo dejarlo? Me gustaría que quiera matar a quien con Dios, pero que se ha abandonado en un accidente. Dios. ¿No olvidaste de este país? ¿No olvidaste de este país? Yo soy un amigo. Yo soy un papi que te olvidaré. Una señora doctor me ha dado. Ella me ha dado a mi madre. Ella me ha dado a mi casa. Ella me ha dado a mi casa. Es un brazo. Yo me voy a robar de alguien. Yo no voy a ir aquí. Mi vida y mi muerte es aquí. Es pero él es muy grande. No me dejaré, miro iré ahí. Pero no me dejaré. No me dejaré y no me dejaré. No me dejaré de nuevo. No me dejaré de nuevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!